La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que transmitimos a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV+. La televisión de los veracruzanos. Bueno, hoy vamos a hacer un plato que también es como de fiesta para recibir, para disfrutar. Vamos a hacer un pargo, miren qué bonito bicho, ahorita lo van a ver, un pargo a la naranja con aromas de chile jalapeño. Vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes. Un pescado entero de un kilo aproximadamente, 10 pimientas, 4 cucharadas de aceite de oliva, una o dos naranjas rebanadas, un chile jalapeño, una cebolla, un manojo de perejil, una taza de jugo de naranja y sal al gusto. Bueno, ya vamos a empezar y pues vean que tenemos un bicho maravilloso, fresco. Vean, hace ratito hacía yo bromas de que me veía, tiene un ojo espectacular. Ya está lavado, lo secamos, así. Le podemos abrir aquí. Luego, el buche. Lo secamos. Y ahí está, seco. Y así seco. Aquí. Sal. Luego, pimienta. Tenemos el horno encendido. El horno está caliente. Lo vamos a meter a temperatura alta, tapado. Ahorita van a ver. Y lo hacemos así. Si tiene quien le ayude, pues que le abra el buche. Pero si no... Aquí los que me ayudan están enfrente, haciendo posible que nosotros lleguemos a sogar. Así es que no pueden venir. Y... Lo hacemos así. Y lo vamos untando. Este es un plato que les va a encantar. Sobre todo, si le gusta disfrutar de la cocina y no le gusta quedarse mucho tiempo ahí. Entonces, hay que tener cuidado porque esto pica. Entonces, eso lo vamos a acomodar luego en un refractario, pero ahora vamos a una cápsula. La naranja es una de las frutas más consumidas en el mundo. Posee una cáscara más o menos dura, cuya pulpa está formada por gajos llenos de jugo que contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Se trata de un híbrido creado por la cruza del pomelo y la mandarina. Entre sus variedades, destacan la naranja pérsica, que puede ser amarga o dulce. La naranja de ombligo, una mutación de la naranja persa dulce, que desarrolla una segunda naranja en la base de la original. La naranja valenciana, que es la variedad más empleada para obtener jugo. Y la naranja de sangre, que tiene rayas rojas en la piel y se utiliza para la confección de mermeladas. Entre sus usos culinarios primordiales, destaca como refresco, acompañante del desayuno y para preparar cocteles y sangrías. Por su acidez, se utiliza en salsas, ceviches y algunas vinagretas para ensaladas. Y en general, en la cocina con sabor jarocho, se emplea como un ingrediente más en la preparación de diversos platillos. Bueno, vamos a continuar. Les recuerdo que el horno está caliente. Bueno, se está calentando mientras hacemos todo lo demás. Pero lo tenemos a temperatura alta y ahora vamos a engrasar el refractario. Y así, con el dedo, ¿no? Le vamos a mojar con aceite las paredes porque no sabemos dónde va a quedar la cola del pescado. Y que no se nos pegue, ¿no? Y ya, como aprovechando que tengo las manos engrasadas, pues le voy a engrasar la cola para que no se me pase y ya por donde quede está listo para no pegarse, ¿sí? Ahora, lo vamos a poner ahí y lo vamos a poner muy bonito este pescado, ¿sí? Más de lo que ya está. Así, ¿no? Y entonces... Vamos... Aquí así, para que no se me mueva y no quede yo mal, ¿verdad? Cebolla. La cebolla la puede rebanar así. Vamos a rebanarla así. Y entonces, le va poniendo aros de cebolla al pez. Que sepa la cebolla, le puede meter aquí. Así. Para que suelte el sabor. Y entonces, después de eso... Vamos a ponerle el toque veracruzano. Y esto se lo vamos a quitar. No se olvide que después de manipular el chile, hay que lavarse las manos para no irritar los ojos, por ejemplo. Está jugoso este chile. Ya me salpicó. Entonces, le vamos a poner así. Bueno, ya saben que yo siempre digo, depende de cuánto les guste el picante, pero... Creo que no pica tanto. Vamos a meterle aquí el chile. ¿Sí? Acá, otro pedacito. Bueno, vamos a continuar. Y después del jalapeño, vamos a picar este perejil lavadito. Vean qué bonito está. De la verdulería de Alejandro. De por ahí, de por mi casa. Que es una verdulería donde siempre uno sale más que feliz. Porque son muy buenos comerciantes y anfitriones. Qué maravilla. Entonces, a ver. El perejil... Huele. Vamos a picarlo. Eso lo quitamos. Y ya quedó. Pero, como queremos que se le pegue... Va aceite de oliva. Decía, doña Lupe, mi abuelita, aceite español. Bueno, ahí va. Así. Y mientras hago esto, pues aprovecho para enviar un saludo cariñoso a mi familia de Orizaba, Veracruz. A mis primos y a mi tía, que me quiere mucho. Mi tía Taide. Tengo una tía que también es restaurantera, mi tía Teresa. También cariños para ella. Bueno, va el perejil, ¿no? Así. Que se le pegue. No le vamos a poner otros chorritos, pero... ¿Qué más? Le podemos poner más. Que sepa. ¿No? Naranja. Porque este es un pescado a la naranja, ¿eh? Con todo y pie en la naranja, rebanada, ¿eh? Entonces le ponemos así el pescado. Una por acá. Que no nos diga la panza del pescado. ¿Y yo qué? ¿No? Y entonces... Aquí tenemos jugo de naranja. Ponemos por aquí así. Y luego le vamos a bañar al pescado. Aquí, que le entre en la panza. Les va a encantar este plato. Yo lo sé. Y ahora... Le vamos a poner otro toquecito de aceite. Así que se nos doren las naranjas. Naranjas. Papel aluminio. Bueno, ya si se ve el nombre de la caja, tampoco hay tantas, ¿no? Tapamos. Lo vamos a meter 20 minutos al horno que ya tenemos caliente. Vean. No les miento. Lo metemos aquí. Lo vamos a poner a 200. 20 minutos y vamos a una cápsula. El perejil es una de las hierbas más empleadas en la cocina. Se usa como condimento, para cocinar e incluso para adornar muchos platillos, debido a su lindo color verde brillante y el agradable aroma que emana. Se le encuentran huertos, jardines y con frecuencia en las márgenes de los caminos. Su nombre en latín significa apio de las piedras. Y se conocen dos variedades. Una con hojas lisas o perejil común, que posee un sabor más fuerte y persistente. Y otra de hojas crespas y rizadas, cuyo sabor es más suave, casi dulce. Tiene el poder de revivir los sabores de otras hierbas. Y es un ingrediente que forma parte de muchas comidas y numerosas salsas. Sus principales componentes son varios aceites esenciales, como el apiol y la miristicina, la vitamina C y el almidón. Pero conviene usarlo crudo, para preservar así sus nutrientes. Es ideal para completar platillos con papas, trucha, aves, pastas o verduras. Ya se pasaron los 20 minutos y vamos a destaparlo. Y lo vamos a bañar con su salsa. Y lo vamos a regresar unos 8 minutos. No se pegó. ¿Se acuerdan que les decía que aceite para que no se pegara? Bueno, no se pegó. Así lo mojamos. Y con otra vamos a probar a ver qué tal está la sal. Le ponemos un poquito de sal. Y ya lo vamos a regresar al horno. Está caliente. Después vamos a picar, a ver si lo podemos hacer un poquito, porque no lo voy a sacar del molde. Para allá, así. Porque le voy a poner luego un adornito. Pero le vamos a cubrir la cola. Con un poco de aceite que le pongamos al papel para que no se pegue. Hacemos así. Y entonces, como ya va destapado, se le puede hacer así, con cuidado porque está caliente. Ya le pusimos sal. Lo vamos a regresar al horno. Como les decía, unos 10 minutos. Solo como para que amacice, pero al pescado le falta muy poquito. Abrimos aquí. Y lo regresamos al horno. Lavar y secar el pescado. Después, untar sal y pimienta recién molida. Engrasar un refractario con aceite de oliva y acomodar el pescado. Filetear la cebolla y los chiles jalapeños. Cubrir con las rebanadas de naranja, chiles cortados en rajas y sin semillas y la cebolla. Bañar con el jugo de naranja, aceite de oliva y perejil picado. Tapar con papel aluminio y meter al horno por 15 minutos con el horno a 180 grados centígrados. Después, destapar y cocinar de 5 a 8 minutos más y servir. Bueno, vamos a sacarlo con cuidado porque está muy caliente. y ahí está. Apagamos el horno. y ya tenemos aquí un adornito así aquí aquí le vamos a poner el chile ahí y ahora por supuesto que hay que quitarle esto para que se luzca todo el animal bueno, pues ya está aquí este pescado y aquí le puede poner un ojito de pimiento morrón si quiere lo puede sacar con unas palas grandes a un platón y hacer una un poco de reducción con este jugo de naranja y pues seguramente lo van a disfrutar. Soy Pepe Ochoa y los espero en el próximo programa con sabor jarocho aquí en TV Más la televisión de los veracruzanos. la sopa presentó la sopa presentó la sopa presentó la sopa presentó ¡Gracias!